¡Héctor, sí! 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 Con estas consignas se fue anunciado en Puerto Cortés que el hijo de la pareja presidencial Héctor Manuel Zelaya Castro buscaría la presidencia del país, pese a que la Constitución de la República prohíbe que en las próximas elecciones lo haga. Su padre, el expresidente Zelaya, aseguró que no sería en las que vienen para respetar la Constitución, pese a que deja muchas dudas entre los mismos del Partido Libre y la sociedad hondureña. Un prospecto, prospecto, un proyecto que tiene el pueblo hondureño y la juventud del Partido Libre, Héctor Manuel Zelaya Rosales. Si Héctor Zelaya quiere ser precandidato, se tendrá que hacer una reforma constitucional. Muchos aseguran que en los próximos meses Libre estaría proponiendo la interpretación del artículo que prohíbe y con esto dejar la puerta abierta para que su aspiración política pueda ser posible. Desde el mismo Partido Libre rechazan dichas pretensiones. No, ninguna de las dos. La Constitución es clara, no puede ser candidato a presidencia ninguno que esté dentro del primero, segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad. Eso dice la Constitución. Aunque él tenga las buenas intenciones, es normal de apoyar a un hijo, pero la Constitución no lo prohíbe. Son artículos pétreos. Ahora, que él llegue a un acuerdo con los cachurecos y modifique en este Congreso la ley es otro pisto, otro rollo. Pero, así como está, no puede Héctor Zelaya ser candidato presidencial porque le prohíbe la Constitución. Que Héctor Zelaya desista de aspiraciones para este próximo proceso, ya que hay candidatos listos para buscar la silla presidencial. Así lo confirman desde el movimiento MRP, movimiento por el que buscará la presidencia Russell Tome, actual vicepresidente del Congreso Nacional. Nuestro compañero Russell Tome es el que, a mi juicio, es uno de los que debería ser el candidato presidencial. Pero, en este momento, no es el momento de candidaturas presidenciales, sino que ya vendrá el momento. Desde el Partido Nacional envían un mensaje a Libre, que los votos de esta bancada no se prestarán para interpretar artículos de la Constitución para abrir la puerta a esta candidatura, ya que sería seguir dándole poder tras el trono al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. La presidenta electa es doña Xiomara. La presidenta por ley, cuando sale doña Xiomara, que queda por ley, es don Manuel Zelaya. ¿Fue a España doña Xiomara ahorita? ¿Fue a España? ¿O no fue a España? ¿Quién quedó? No quedó a Narrala. No quedó a Florentino y no quedó a Doris. Yo vi que Mel coordinó a un gabinete de gobierno, partido presidente por ley, electa popularmente a doña Xiomara. La convocatoria a elecciones internas y primarias para el próximo proceso electoral, el CNE, deberá de hacerlas en el mes de septiembre. Y una vez se vaya a elecciones, deberán de estar ya aprobadas, tanto reformas o interpretaciones a la Constitución de la República, ya que se necesita hacerlo en esta legislatura y ratificarlas en las próximas. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres. Hable como habla Televisión Digital. Gracias.